Hola, buenos días. Soy Cándido Geblanco en Opel Ampera en español. Quería haceros un vídeo sobre la seguridad de los cables. En este caso estoy utilizando el tipo 1 para nuestra ampera. Tengo aquí el candado, que es lo bueno que tiene este cargador que compré. Por un lado tiene el suco y por el otro lado tiene el tipo 1. Pero este tipo 1 no es como el original, que el original no tiene este hueco para poner un candado y te lo pueden sustraer, robar o como queráis llamarlo. El tipo 1 no tiene bloqueo de manguera y el suco, por supuesto, tampoco. Entonces este cable, si no tuviéramos el candado, aprietan aquí, nos desconectan, nos desconectan el suco y nos lo quitan. En este caso tenemos el cable tipo 1 a tipo 2 y este cable, como veis, no tenemos el candado para que no nos lo desconecten. Pero tenemos el menekes que no se puede desconectar. El menekes sí que bloquea, pero el tipo 1 no, no bloquea. Este cable hay un truco para quitarlo, para robarlo, pero no lo voy a decir aquí en el vídeo. Así que este cable no nos lo pueden robar. Gracias. 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 Gracias.